Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri Hoy os vamos a hablar del dios, Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el tártaro lucharon, a los cícropes reclutaron Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano Y a su padre se enfrentaron Hades, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, con sus hermanos, revienta Cronos y hacen un reparto En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro Tiene río propio y un barquero ciego Oh, está buscando reina Se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de meterse cabrea Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra Hades, hermano mío Suelta a mi hija, no seas tú el vertido Hades, hermano mío Para el camino Le das semillas un aperitivo Hija, ¿comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillas de Granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, dos tipos se infiltraron Por flipados, les guiaron Y les dejan encadenados Oh, Heracles aparece A Teseo te lo llevas ¡Pero este no se mueve! Hades, tres El más temido En realidad le importa es un camino Hades, tres Un ser divino Es muy probable que sea tu tío Hola, simples mortales Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodri Hoy os vamos a hablar del dios Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el tártaro lucharon A los cícropes reclutaron Oh, les dan unos regalos Uno para cada hermano Y a su padre se enfrentaron Hades, tres Tiene un casco Cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, tres Con sus hermanos Revienta Cronos Se hacen un reparto En su reino lo controla todo Mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro Tiene un super perro Tiene río propio Y un barquero Tiego Oh, está buscando reina Se fija en su sobrina Y la garra de la pierna Oh, de meterse cabrea Como no encuentra mi hija No hay más plantas en la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.